Los diputados de la fracción del partido Nueva Alianza del Congreso del Estado apoyarán a los maestros federales para que ahora que el gobierno federal pagará sus sueldos dentro del presupuesto de egresos de Nuevo León para el 2015, se contemple esa partida de mil millones de pesos para darle mantenimiento a los más de 5 mil planteles que hay en Nuevo León. El coordinador de los legisladores penalistas, José Isabel Mesa Gutiérrez, destacó que de esta forma se acabará el pleito anual que tienen los directores con los padres de familia por las cuotas escolares. Bueno, independientemente de dónde venga el recurso, yo creo que esta es una gran necesidad, una necesidad prioritaria que debemos ir combatiendo a partir de ya, ya que en las escuelas con la nueva reforma a la ley de educación, donde se establece la prohibición de recabar fondos o cuotas escolares o aportaciones escolares, como se le denominaba anteriormente, ya los directores de las escuelas no tienen de dónde obtener un recurso que nos permita generar la limpieza y el mantenimiento total de cada uno de los planteles escolares. El diputado magistral precisó que esta demanda de los mentores federales es justa, ya que existen muchos planteles que requieren de mantenimiento. Yo creo que está en el momento de poder presentar un exhorto al gobierno del estado, a través por conducto de los señores diputados de todas las fracciones parlamentarias, y yo creo que como es una causal justificante, consideramos que esto nos va a permitir que todos los grupos parlamentarios podamos abonar y apoyar en favor de una causa tan justa como la que hoy reclaman nuestros dirigentes sindicales. De acuerdo a la reforma educativa, los estados del país dejarán de cubrir el salario de los maestros federales, con lo cual obtendrán más recursos para aplicarlos en otros rubros. En Radio y Televisión de Nuevo Uniforme, Armando Zúñiga.